Amigos, ya está aquí el fin de semana y bueno, muchos esperan ir al cine, pero este viernes se estrenan en la película, fíjense, de A Haunted House 2. Tras perder a su novia poseída, Keisha, en un accidente de coche, Malcolm se enamora de Megan, una madre soltera de dos hijos. Después de irse a vivir juntos, Malcolm descubrirá que comienzan a producirse extraños fenómenos en el hogar y que parecen tener relación con los dos pequeños. Para complicar más las cosas, su exnovia Keisha regresa de la tumba y se muda a vivir a la casa de enfrente. Y no hay nada más temible que una exnovia fallecida y pues ahí con malos sentimientos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a poner? Y bueno, fíjense que otra opción es 13 Sins. Un hombre agobiado con deudas recibe una misteriosa llamada que le anuncia de su participación en un programa de cámara oculta y que ganaría una fortuna si termina las 13 tareas en que le plantean. El hombre acepta el desafío y se enfrenta a unas tareas que se complican a medida de que las va completando. 13 Sins se llama esa. Y fíjense que Despierta San Diego los quiere llevar al preestreno de Brick Mansions, película dirigida por Camille Delamar, con la que hace su debut como director cinematográfico tras haber dirigido el cortometraje Last Call 2013 y el documental, precisamente un documental de 2004. El filme cuenta como la historia de un policía secreto que sin que le descubran intenta acabar con un despiadado señor del crimen. Dicho criminal resulta tremendamente peligroso ya que tiene acceso a una bomba destructiva de neutrones. Por ello el policía se infiltra dentro de su pandilla de malhechores para intentar derribarlo desde adentro. Le invitamos este miércoles 23 de abril al preestreno en AMC Home Pomponade y puedes ganar pases a través de nuestra página de Facebook. Y bueno ya que estamos hablando de cine, esta mañana nos acompaña Ian Virgilio de Digital Gym Cinema para hablarnos sobre una de las películas que se presentaron en el Festival de Cine Latino. 200 cartas con actuaciones del actor como Jaime Camille. Ian, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí presentando la película. Pues así es, ¿verdad? Todos estamos contentos aquí. A ver, háblanos un poquito de esta película de 200 cartas. Pues se trata de un chavo que es un artista de comic books y se enamora de una chava de Nueva York, Dayanara Torres, súper guapa, nos visitó en el festival. ¡Menos! Estuvo padrísimo, súper persona. Se enamora, claro que sí, de una mujer súper guapa, se separan y ella se regresa a Puerto Rico y pues él con su poco español decide lanzarse. Fue Amor a primera vista, se decide lanzar a Puerto Rico donde con su amigo Jaime Camille que lo apoya, es su wingman y pues ahí se desenlaza la aventura en Puerto Rico para buscar esta, su mujer de sus sueños. Bueno, Jaime Camille, Dayanara Torres, oye, ¿qué puede estar mal de eso? Es un super cast. A ver, ¿por qué deberíamos ir a ver esta película? Pues diviértanse, para divertirse, están muy buenas las películas ahorita, una de terror, una de acción y pues una comedia latina, bien hecha, en Puerto Rico tiene unos paisajes impresionantes y bueno, empieza hoy a las 3, a las 5, a las 7 y hay una función hasta las 9 de la noche si nos quieren visitar ahí en el Digital Gym. Te voy a contar una anécdota, yo estaba afuera de la sala ahí en el Digital Gym cuando estaba el festival y se escuchaban las carcajadas hasta afuera de, hasta donde yo estaba, yo estaba fuera de la sala. Entonces eso es, ¿qué más puedo decirles? O sea que es un éxito de película que queríamos ir a ver. Un éxito. Y esto va a ser en el Digital Gym, ¿qué más hay en el Digital Gym para aquellas personas que todavía no han ido y que no conocen? Si quieren aprender de cine, de atrás de las cámaras, en frente de las cámaras, les vuelvo a repetir que pues vayan ahí, tenemos clases que están muy accesibles, hay clases one on one, si quieres entrar con un instructor y hay clases en grupo, hay clases para Photoshop, para entrar a la computadora, edición y todo lo que es diseño gráfico y para hacer películas. Entonces podemos no solo aprender cómo hacer películas, sino que a lo mejor ver las películas, analizar las películas y hacer nuestros propios, pues todo, largometraje, cortometraje, lo que sea. Y para el año que viene las pueden mandar al Festival de Cine Latino y pueden ver sus cortos ahí tal vez. Y nada más, mucha información, siempre muy buena. Ian, muchas gracias por acompañarnos.